¿Se me escucha bien? Si, bro A ver por el juego Si ¿Se me escucha bien? Si, si, por favor ¿Se me escucha bien si digo esto? ¡Laxon me cago en tu madre! ¿Se me escucha bien o no? Vale ¡Laxon me cago en tu puerto si imbécil! ¿Se me escucha bien ahora? Todo eso lo voy a hablar A ver, habla tu, a ver si te escucha bien A ver, para eh ¡Me cago en la puta! ¡Eeeeh! 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 Tranquilo, bro. Muy buenas, todos. ¿Qué más amigos en ExxonHD? Bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Pop Life. Amigos, ya me he cambiado de ropa, ya. No voy vestido de correos como si fuese un imbécil. ¿Te quieres callar yo, besao? Que es la policía. Ah, perdón. Disculpen, gente. Ayer hicimos de arregladores de la ciudad y la verdad, pensaba que iba a ser un fracaso total y absoluto y fue increíble, amigos. O sea, más increíble que la final… ¡Eeeeh! 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 Mira, porque antes nos hemos estado peleando con ese porque el pavo… Lo explico porque nos ha dicho eso, ¿vale? Hemos entrado y estábamos haciendo pruebas de sonido. Y estábamos ahí delante del parking y el pavo… Es que no puedo sacar el coche porque hay aquí 400 personas. El pavo, en vez de hacer así, ¿vale? En vez de hacer así y coger la flecha y sacar el coche… Aquí, como una persona inteligente y racional… El pavo lo quería sacar ahí, delante del parking. Estaba, es que sois imbéciles porque no salís de aquí, no puedo sacar el coche, es que no sé qué. Le digo, pero vamos a ver, pedazo de idiota. Pero no ves que puedes coger la flecha y sacar el coche donde te da la gana, pedazo de imbécil. Y le hemos estado insultando un rato. Insultos que, obviamente, no puedo replicar aquí, en el vídeo, pero… Hoy, día de hurtos y ilegalidades, ¿vale? ¿Quién es el profesional en hurtos y en ilegalidades? Aquí, Juancho Tolalga, presente. Yo, 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 yo… No, tampoco te lo hagas. ¡Coco Fernández! Eh… No, a ver… Era yo, ¿vale? Ah, cierto. Ah, vaya… Sí, era yo. Harry Callahan. Muchas gracias, Kenflow. Ya, con los labios esos que me llevas, tío. Eh, bueno… Importante. Nos vamos a prender la ganzúa, ¿vale? Vale, importante. ¿Dónde aprendemos la movida esta? La aprendemos en la universidad. No me acuerdo ni cuánto valía. Bro, no sé qué pasa aquí, tío, en serio. O sea, literal. Eso es un incendio permanente. O sea, no sé qué pasa, que es que… O están lanzando misiles justo en ese punto, o qué. ¡Cruza más rápido, imbécil! ¡Calvo! ¡Calvo! Vale, voy a aparcar aquí. Es que… No sé si os habéis dado cuenta que está el pavo ese del coche siguiéndonos, eh. Vale, a ver. Vamos aquí a hablar con Stan Lee. Stan Lee, quiero aprender a dispararte las arañas como… Hostia, tiene la peluca mal puesta. ¿Qué coño le pasa en el pelo, bro, a Stan Lee? O sea… Está acomodado, ¿no? Vale, a ver. Importante. Esto… ¿Dónde era? Bajos fondos, ¿no? Curso de cerrajero. Aquí ya con esto podemos empezar a abrir ya contenedores y podemos robar coches, ¿vale? Creo que era esto, ¿vale? Porque luego hay otro que se llama… Eh… Curso de realizar hurtos. Este dice… Ahora eres cerrajero y ya puedes abrir casas. Y este dice… Ahora puedes realizar hurtos. O sea, yo creo que tengo que aprenderme los dos. Así que voy a aprender este de momento, ¿vale? Uno ha aprendido. ¡Ah! Y ahora voy a aprender este. Ya tengo aprendido lo de las ganzúas. En principio. Vale, importante. ¿Dónde están los de robar los… Los de movidas estas, tío? Pagas. Eh, creo que tengo que ir a lo de las pagas, ¿eh? Espérate. ¿Por qué vamos a ir a lo de las pagas estas? Porque me ponía que tenía un pago pendiente en el… En el banco, ¿eh? O algo así. O me han dado la subvención por… Por llevar tantos imbéciles. Vale, a ver. Vamos a entrar por aquí. Seis. Se llama esto. No sé qué mierda es esto, pero… Vamos a ver lo de la paga. A ver qué es. Kenful, vigila el coche. Hostia, ¿esto es el banco del GTA? Pero… Hola. ¿Esto no es el banco del GTA? Sí. A ver, apartad un momento. Pagas. Pagas disponible 3. Harry… Le bajaron esta mierda. Cobrar. ¡Costa total! ¡4.500 pavos! Cobraste en total. ¿Pero de qué es esta paga? Caballero… ¿Qué te ha pasado en la cara, tío? Que le has comido el culo a Snoopy tú, madre mía. Todo blanco en la cara, macho. No, no. Le acabé eso en la cara. Ah, vaya. Está viendo vídeos míos. ¡Mira! Que está viendo un vídeo mío. Vale. Ya tenemos todo esto. Nos vamos a robar. ¿Dónde era para robar? Pues yo qué sé. No tengo ni idea, la verdad. Vamos a girar por aquí. Hostia, que nos hemos metido en incendio. No me jodas. Ya la hemos cagado. Dirección contraria. Hostia, ya me está siguiendo la poli, bro. Me han parado. Perfecto, han parado Copernico. Nos vamos. Buena distracción, Copernico. Buena distracción, Copernico. Buena distracción, Copernico. Acendido. Muchas gracias. ¿No están los contenedores? Ah, sí, sí. Están ahí. El rojo, ¿no? ¿Por qué el rojo? ¿Qué pasa? ¿Te crees que va a tener más drogas rojo o qué? Vale, a ver. Vamos a entropellar ganzuadas. Uy, las ganzuadas son iguales. Vigilar, eh. Yo me vigilo, eh. Me pongo a la salida, eh. Soy yo del coche, eh. Vale. Evirte, evirte, evirte. No, me he quedado bugueado, mierda. El Axios quiere par de atropellar a la almeja. ¿Eres tonto? La almeja se metió detrás de mí, eh. Ay, de verdad, soy idiotas, de verdad. Esto está más robado ya que flipas, eh, chaval. Sí, ¿no? Bueno, bueno. ¿No hay otros? Sí, sí, vamos a otro, vamos a otro. ¿El otro contenedor? ¿No era aquí? Aquí, aquí, aquí. Escondite, eh. Buah. Ni me bajo, porque no encuentro el coche yo después. Sí, no, no. Tú no te bajas, Ken Flo, porque eres malardo y luego no vas a encontrar el coche. El avirte, el avirte, el avirte, eh. Inventario bloqueado. Ábrelo varias veces para desbloquear. Ah, vale. ¡Efebrina, efebrina, efebrina! Uh. Vamos, aquí sí que había algo. Y eso se vende, ¿no? No, Ruperto. Esto es para que se lo beba la almeja. ¡Pues claro que se vende! ¿Qué pregunta que hace el Ruperto de verdad, eh? Es que me digo, oxígeno. Ah, eso se respira, ¿no? Sí, se respira muy bien. ¿Dónde está el contenedor rojo? Ahí, a la izquierda. No, no son contenedor. Bueno, es una casa contenedor, qué sé yo. ¿Una casa contenedor? ¿Dónde está el tenedor? Joder. Joder. Copérnico, vigila, eh. Tranquilo, jefe, estoy vigilando. Ken Flo, yo tengo una pregunta. ¿Qué dice el humo ese que está ahí en la ciudad? Dice exactamente lo mismo que acaban de poner en la noticia. Ah, es de las noticias ese humo, ¿no? ¡Hostia coca! Chavales. Buah, ¿y eso se vende? No, eso. Es que… Es que Ruperto de verdad que… Es medio lerdo Ruperto, eh. Te lo juro, eh. Vamos, nos vamos, chavales. Vale, importante. ¿Dónde tenemos que ir ahora a vender esta picha? Vale, importante, que no nos pare la policía. De ninguna de las… No nos puede parar la policía. Si nos para la policía, estamos jodidos, ¿vale? Esta es la comisaría. Qué cambiada está. Ah, no, que es un casino. Han puesto un casino en vez de la comisaría. ¿Casino? Ya se han cansado. Ya se han dado por el juego y dicen… Bueno, yo paso ya, tío. Yo habría sido lo mismo, la verdad, sinceramente. En vez de una comisaría, un casino. Sale más rentable al final. Esos menos disparos. Hostia, hostia. Chavales, chavales, chavales. Chavales, chavales, chavales. Chavales, chavales… Chavales, chavales, chavales… Me vas a acabar pasando al final, verás. Cállate, almeja, que te mete una hostia. Chavales, 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 chavales… Solo es porque hemos conducido al almeja. No, nada. Si no nos salimos ni de aquí. Oye, oye, pero que al final está esta campaña… Bastante, bastante. ¡Ahí hay un negativo, de hecho! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, verga! ¡Salto, salto, salto! ¡Ey! Vale. No, pero creo que se rompe el coche aquí. Con ese cinturón… ¡Hostia! ¡Hala, verga! No sabía que había una rampa tan bajita. Análaga de esta carretera, ¿no? Joder, esta carretera está muy cambiada. Antes era muy diferente esta carretera. ¿No era aquí a la derecha? Era por arriba o por abajo. Copérnico. Copérnico. Ah, no, esto era… Hay un tío, hay un tío. Almeja, que es un NPC, Almeja. Es el doctor, ¿no? Para los órganos. Es un NPC, Almeja, sí. Almeja, de verdad, es que es malardo, eh, tío. ¿No se puede un acafote? Hay un tío, hay un tío, hay un tío. Es el NPC que está ahí más tieso que yo que sé. Todos los brazos abiertos. Está re duro el NPC. ¡Eh! Si no me he chocado, ¡qué falso! Te estás comiendo todos los árboles. ¿Sabes qué me voy a comer? Mejor no te lo digo. Si nosotros vendemos el cerebro de la Almeja, él puede seguir viviendo, porque no lo usa. No, la verdad que no. Pero ese cerebro tampoco vale nada. Sería como un cerebro nuevo, porque al final no ha aprendido nada ese cerebro. Es cero kilómetros, bro. Cero kilómetros. Tengo unos amigos, tío, de verdad, que no vas a indicar. Almeja, tranquilo, te hacemos caso, no te preocupes. Voy a romper la cara cuando aprendes a pegar, verás. Cuando aprendes a pegar, ¿no? ¡Y a la universidad! Entonces nunca. Si tienes que aprender a pegar, si tienes que ir a la universidad para aprender a pegar, vamos mal, eh. Oye, tío, gasté mucha gasolina en este coche, eh, bro. En serio, no sé si nos da para volver, en verdad, con esta gasolina. No, Nisu, por favor. Ay, Dios mío. Tienes que tener 80 depósitos, ¿sabes?, para esta mierda de coche. El primer día. Me deja más de gracia porque hablo por el juego, cuando estamos en el coche, porque no sabe configurarse el Discord para darle una tecla de mutearse. Y luego dice que no la llamemos malardo. Es que es malardo, eso es de malardo. Parece mi abuela, ¿sabes? Niño, ¿cómo se pone el WhatsApp? Lo he desinstalado. Venga, la verdad. Uy, uy, uy. No, por aquí no. Me acabo de poner un poco nervioso. No, no, dale. Dale, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. No, no, no. Sin miedo al éxito. Sin miedo a la ropa. Ay, Dios mío. Tranquilo, bro, tranquilo, 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 tranquilo. Es malardo, que lo vas a matar. Pam, 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 pam. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y eso chiquitito de ahí? Ah, un conejo, un conejo. Ay, mira, que han abierto la puerta ya y todo. Hostia. Laxos, ¿no sabía que eras tú el que vendía la droga, bro? No, amigo. No, amigo. No sabía que eras laxos, tío. A ver… Uy, no han vendido nada. Perfecto. Vale, vale, vale. Aquí, nueve de pepina. Doscientos cuarenta y cinco cada uno. Me dan… Muy poco, eh, la verdad. Dos mil novecientos pavos. Ahora vamos a vender la coca que… Nueve mil. Tampoco, la verdad, tampoco ha dado mucho, la verdad. Para lo largo que es el trayecto, tío, creo que no es suficiente con lo que me ha dado, eh. Es que tenemos que venir con más, tío, porque hemos venido con poquito, eh, yo creo. ¿Le compramos o qué? Es que no sé si se va a salir a cuenta, eh. Con los policías que hay se supone que debería salir a cuenta. ¿Lo probamos para comprarle o qué? De molesto, le doy todo dinero. Hay que esperar… ¡Coche! ¡Hostia, que viene un tío! Todo el mundo al coche, rápido. Bro, que estoy doblado. No sé qué botón apreté. ¿Qué pasa, chulo? ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, bomba? Espérate. Todo perfecto, jefe. ¿Qué pasa, Franco? ¿Hay material que comprar o no? No mucho material. Vamos a ver, chavales. ¿Os todos estáis metidos en el mundo de la drogaina? Uy, uy. Este tiene pinta de policía encubierto, que yo me he visto la serie de narcos, eh. Como ese policía encubierto le hubiese ahogao. Hombre, con ese pelito que me llevas de policía encubierto, eh. Tú me pareces un policía encubierto. ¿Y esa ropa que me llevas qué de policía encubierto, eh? Pero, chavales, si es Pitbull. Nosotros… ¡Ya tú sabes! ¡No me has nada, niga! Lamentable, la verdad, lamentable. Es que no hay materia que comprar. Sí, pero la voy a comprar yo porque acabo de dar yo de materia ahora. Acabo de darle… ¡Ya me he hecho daño! ¡Ya me has hecho daño, ya! ¡Ya me he hecho un E15! ¡Bro, bro, que le he probado la furboleta! Que nos roba el coche ahí a nosotros. ¿Y vuestro colega me ha robado el coche? No, si a ese no lo conocemos… A ese no lo conocemos a ese. Roberto, estamos diciendo que no te conocemos de nada, bro. El cabrón quiere que vaya corriendo hacia el coche, ¿sabes? ¡Ah, que está ahí! ¡Hala, qué cabrón, tío, el pavo ese! No sé ni quién es, la verdad, eh. Cuando hemos llegado, estaba aquí ya. Tremendo sinvergüenza, tío. Yo creo que lo pilla. Yo creo que se ha desconectado el otro, eh. Yo creo que se ha desconectado y se ha quedado ahí como… ¿Cómo se abrió? Ahí, ahí. Está yendo por la izquierda, Ruperto. Está yendo por la izquierda, cuidado, eh. Con este puntito de subirse, aceleras para atrás, ¿sabes? Macho, ¿y no habéis tenido ninguna conversación con el pavo ese o qué? ¡Hola, qué cabrón! Tío, no, 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 no. ¡Hola, qué rata, el calvo ese, bro! El peque, pobrecito, míralo. ¡Míralo, ahí va! Está vaciando, pobrecito. ¿Cómo que lo ha gustado el coche? ¡Ah, mira, está lo de la coca! Vale, estoy comprando, eh. Un placer. Un placer, caballero. No sé, si queréis que os lleve a alguien al pueblo… ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah, le atropellamos a la emeja! Es que la emeja es medio tonto, ¿sabes? Se lo toma en serio. Está intentando recuperar el coche, el idiota, ¿sabes? Cuando es nuestro. Pero eres imbécil, la única. Es que de verdad es que es tonto el chaval este. Está intentando recuperar el coche cuando se lo hemos robado nosotros, tío. Que te caigues, chupapiñas, que te voy a romper la cara. ¡Súbete! Paz en culo, tío, que no da el coche. No da el coche el pazo en culo. A ver, ahora le hablo, a ver si lo lo da. Espérate. Venga. Vámonos, va. Debajas de mi coche… Bro, devuélveles el coche a estos chavales, tío. Va, hombre. Que son buena gente. Sí, bro. Te doy 2.500, te doy 2.500. No se lo devuelvas, Ruperto, no se lo devuelvas. Dame el dinero, dame el dinero. No se lo… ¡Váselo a mi amigo, váselo a mi amigo! Que yo no te conozco de nada, calvo de mierda. Acerra el coche. Qué pena más grande, ¿eh? ¿Para qué se lo da? ¿Dónde iba? Vale, ahora tenemos los fardos, ¿no? ¿Está todo en el coche? ¿Ken Flow? Eh… Sí. No, tío… Que está toda la droga en el coche. No me deja abrir el inventario. Sí, está 5 fardos de coca y… ¿Ahora dónde se vende esta picha? Creo que es aquí, ¿eh? ¿Cuánto dinero tienes, Ameja? ¡10.000! ¿Cuánto? ¿10.000? ¡10.000! Sí, 100.000 los cojones. ¿En qué tienes 100.000 tú? ¿Quién te ha dado ese dinero? Bro, está loco. ¡Mierda! ¡Me han quitado un carnet! Un punto de carnet. ¡Me cago en la hostia ya! ¿Caí en una foto? Sí, mira. ¡Hala! Gobierno del AXAID. 2 del 5 del 2020. Ya me han quitado un punto de carnet por culpa del imbécil de la Emeja. ¡Cómo sabía que iba a decir! ¡Cómo sabía que iba a decir! ¡Ay, madre! ¿Qué te pasa, bro? Lo vi muy empinado. Yo también… ¡Uy! ¡De daño! ¿De base hacen tú no un puesto? Venga, mira, vamos a ir al hospital pa' curaros. Porque sois malardos, eh, tío. ¿Os pasa por no poneros el cinturón, macho? Malardo la Emeja, eh. Malargo. Malardo, bro. Venga, va. A ver. Aquí hay un NPC, ¿no? Que nos tiene que curar. Vos también te hiciste daño, ¿no? No, yo no. Yo estoy comprando vendas pa' vosotros. Estoy perdiendo mucha sangre. O sea, he perdido mucha sangre, he perdido, eh. Así que cuidadito que ya la sangre no me llega al riego bien. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Nos intentáis robar el coche, eh. Eh, tú, cerdo, ¿has intentado robarnos el coche? No, no, yo no he intentado nada. ¿Que no has intentado nada, pedazo de rata asquerosa? Como te vuelvo a ver, que sepas que me he quedado con tu cara. Como te vuelvo a ver, te meto tres tiros. Señor, yo no he hecho nada. ¡Tres tiros te meto! Hay que ser así. Agresivo, coño, agresivo. Que la gente tenga miedo. Que no tenga huevos. Ahí sembrando el caos. Claro, claro. Sembrando, claro. Culpando y respeto. Caos en el coche, eh. Hmm. Hay un coche ahí, es el coche que le hemos insultado antes a ese coche. Es el coche que hemos insultado antes. ¿Se ha parado ahí? No, no, sí, 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 uno rojo. Uno negro, uno negro. Ah, no, pasó, pasó, pasó. Uy, está dando vueltas aquí un tío con un... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Hay aquí un tío, hay aquí un tío, bro! ¡Míralo, míralo, míralo, justo aquí detrás, bro! ¡Mira los de antes, son los de antes! Agente secreto, arriba las manos. ¡Arriba las manos, venga! No, yo de mi coche no me bajo, que sé qué coche lleváis de antes. Yo de mi coche no me bajo más. Y se pueden vender aquí en medio los imbéciles. ¡Ay, mira! ¡Es Snoop Dogg! ¡No jodas! ¡Sí, es Snoop Dogg! ¡Hala, es este! Claro, es este. Eh, bro, y vende de la hostia, eh, te lo juro. O sea, mucho dinero, eh. Claro, el de marihuana es el que está más jodido. No, bro, 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 bro. Es mucho dinero, eh, en serio. ¿Cuánto? Es mucha pasta. Mira, me ha... No, 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 de locos, eh. Acabo de subir tres niveles. O sea, ¿cuánto he gastado? Tres mil, ¿no?, en comprar todo eso. Y tenía 27 mil, ahora tengo 43 mil. ¿Qué dices? Vamos a comprar más. 43 mil tengo ahora, chaval. La gente va a los NPCs para vender. Estaba el de este de la marihuana, estaba al máximo, porque la gente lo que hace es plantar y vender eso. Y te forras con eso, ¿sabes? Es que tiene sentido. Mira, ese es el que nos ha amenazado antes este, eh. Nos vamos el coche, bro. Acercate, me bajo rápido. Te has cerrado, te has cerrado. Esta FK, esta FK, coge mi coche, coge mi coche, se lo ganzúo. Estoy adelante, estoy adelante, estoy adelante. ¿Te lo ganzúo, se lo ganzúo? Estoy en ello. ¡Nooo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Está viniendo! ¡Nooo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué brincas! ¡Aaaaaaah! ¡Se ha quedado! ¡Erejazo en toda la cara! ¡Se ha quedado todo rayado ahí en plan guap! ¡Hostia, cómo cosa esta mierda, eh! Voy a hacer un launch control aquí, a ver cuánto tira, eh. Tres, dos, uno… Ya me habéis estrellado el coche, eh. Eh… ABS. Dios, mire, mire cómo corre esto, eh. El que nos ha amenazado… Es que encima, justo al principio del vídeo, digo… Bueno, ese es el que nos ha amenazado antes… De que nos quería robar… De que nos quería matar y que nos iba no sé qué. Hombre, de aquí a que llegue a la AXA y… pa' poner la denuncia igual… Cuarenta y tres mil pavos, chaval, que hemos ganado. En un momento, eh. Bueno, a ver, en un momento. O sea, llevamos 59 minutos. Tengo 94 mil pavos, eh. Necesitamos encontrar un coche que vaya bien de peso, ¿sabes? ¿Qué coche usábamos antes para ese tipo de trabajo? La Raptor no usábamos. ¿Tú crees que vendrá el dueño a intentar recuperar el coche? No lo puedes vender, no lo podemos vender. Puede ser. Mira el coche que lleva este pavo, eh. Dejamos. ¡Caballero! Una pregunta, caballero. ¿Cuánto le ha valido el coche? 112 mil o así, la verdad. ¿Y va bien o qué para cargar y eso? ¡Está abierto! ¿Se lo robo? No, no, no. Se puede robar ahí, eh. Sí, lo del garaje. Se repuesta aquí, ¿no? Sí, aquí. ¡Ah! Corre, corre. Rápaselo, rápaselo. Eh, eh, eh. Compañero, por favor. Corre, ¿no? ¡Eh, eh, tú, eh, tú, eh, tú! ¡Los tengo, los tengo! ¡Hola, hola, hola! ¡Me está disparando! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ladrón! ¡Al ladrón! ¡Agente, agente! ¡Ha sido este! ¡Ha sido este, agente! ¡Está pegando disparos! ¡Está pegando disparos ese! Tiene una pistola, tiene una pistola. ¡Ese de ahí, ese de ahí! ¡Casi! ¡Ha disparado, ha disparado! ¡Ha disparado, ha disparado uno! ¡En un momento! ¡Pobrecillo! ¡Ale, nos está amenazando! ¡Nos está amenazando, agente! ¡Dígale algo! Nosotros colaboramos con la policía ¡Ale, nos está amenazando! ¡Ale, nos está amenazando! ¡Ale, nos está amenazando! Me la mano un poquillo pena, eh. El chaval no venía ahí a preguntarnos. ¡No, no, no, no! Yo le vine a pasar eso y yo deshíntalo. ¡What! ¿Pasa un frente con el coche? ¡Pasa, pasa el frente, pasa el frente! A ver qué dice, a ver qué dice. ¡Mi coche, pere, la mañana! ¿El coche cuál? Ese, ese. ¿Qué, cuál? ¡Ese! ¡Eh, se escapa! ¡Se escapa, se escapa! ¡Se da la fuga! ¡Se da la fuga! ¡Se da la fuga! Yo estoy flipando. No, no, me he asustado porque me han pasado las balas cerca del gorro. O sea, he sido… ¡Uy, de verdad! ¡Qué miedo he pasado! Suerte que están ustedes aquí, señores agentes, para pelarnos por nuestra seguridad. De verdad, eh. Muchas gracias. De a uno, por favor, alguien que me cuente cómo fue el asunto. Pues mira, yo le cuento. Nosotros estábamos aquí repostando gasolina de mi Tesla, ¿vale? Le he recargado la gasolina. Y después viene este tipo, aparca aquí. Y empieza… Estaba hablando por la radio, no sé qué estaba diciendo, así como muy narco. Estaba diciendo como… ¡Esta tiraera, mi pana! Así estaba diciendo. Y le pregunto, ¿cuánto le ha costado el coche, caballero? Si no es… Si no es molestia. Y entonces, lo que me lo estaba diciendo… Ha venido un tío que no conozco de nada. Ni sé quién es el Ken Flow. Y de repente, pues… De repente, le ha robado el coche y se ha ido corriendo por ahí. Y este sacó la arma. Me ha asustado, porque me sabe que nos iba a atacar a nosotros y robarnos el coche. Y ha empezado a disparar al coche y me ha asustado mucho. Así es, oficial. Yo me he echado pipí en el pañal. Además, este sujeto anda con un pasamontañas como un delincuente. ¿Usted cree que nos podrá dar el arma de ese tipo para poder defendernos de casos como estos? Caballero, usted que está pidiendo algo prácticamente imposible. Está feliz que se ha robado el coche. ¡Aaah! Bueno, luego habló este con la policía, pero espérese un momento. ¿Qué están tratando nosotros? ¡Oye, vaya comisaría! ¡No hemos robado nosotros! ¡Es el de antes! ¡Es el de antes! Mi hermano tiene 13 años. Me está amenazando, caballero, me está amenazando. ¿Queréis poner denuncia contra la persona que ha disparado? No, yo no quiero poner denuncia porque no quiero reprimendar luego. Ya me quieren robar el coche. ¡Ya me quieren robar el coche, que me lo he dejado abierto! ¡Me han robado el coche, me han robado el coche! ¡Eh! ¡Ya me he quedado! ¡Se ha subido mi coche! ¡Se me ha subido el coche, se me ha subido el coche! ¡Bájense del coche! ¡Me quieren robar el coche, me quieren robar el coche! ¡Bájate, bájate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Está preguntando por el del sombrero! ¡Ay, que me choque, que me choque! ¡Porque estoy nervioso! ¡Dale a like! ¡Corre, corre! ¡En peores situaciones he estado! Hay que quemarse la ropa, chavales, hay que quemarse la ropa. ¡Hippie, manco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver si aquí está la Hammer esa. ¡Ay, la han cambiado el NPC! ¡Ahora es este, no? ¡Uy, ey, 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 ey! ¡A que te reviento la cara! ¿Qué has dicho tú, tonto, en ese pico que me llevas? ¡Hombre, si no eres tú el Jack Sparrow, el sombrerito del otro día! ¡Qué Jack Sparrow! ¿Qué Jack Sparrow? ¿Qué estás hablando, payaso? ¿Por qué me copias la ropa? No la tengo primero que tú. ¿Tú qué vas a tener primero que yo? Sí la tengo primero que yo. El único primero que tienes tú es esa cara de Parguela. Eres tú. ¿El qué? El sombrerito del otro día. El que me estaba insultando con mi madre. ¿Por qué te metes de mi madre? ¿Qué dices de tu madre? Que llevaba en la bolsa de mi madre. ¿Por qué dices eso de mi madre? No te dije eso, que si llevabas tu retraso a la espalda, te dije. Joder. Madre mía, bro. ¿Ves? Madre mía. El único que mete aquí a tu madre eres tú. Venga, tranqui, tranqui. ¿Qué estás haciendo para ganar dinero? ¿Dónde se compran los coches? Tranquilo, niños. ¿Ustedes qué están haciendo para ganar dinero? ¿Cómo el montón sois? Yo de momento me tiro a tu madre. ¿Cuánto te da? ¿No juego al juego tu madre? Yo también, eh. Me da una buena paga, la verdad. Si dentro de poco me empiezas a llamar a papá, pues ya… Yo podría ser como tú también. O papi. O papi. Tu mamá ya le llama papi. Sí, papi. Esta gente no me gusta. ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Sacad la cámara, chavales, que empieza el show! ¡Están seguros! ¡Están seguros! ¡Están seguros! ¡No! ¡Voy a meterte un par de cartas en el buzón! ¡No! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Se me ha caído el jabón! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Tengo 46.000 euros encima! ¡Pues dámelo! ¡Pero era bueno, bro! ¡Lástima que no te preguntamos! ¡Dámelo! ¡Qué da bastante la minería! ¡Aprovechadla! ¡Papá! Nosotros también nos dedicamos a la minería. Pero la minería en el agujero de tu madre. ¡Oh! 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 Escucha que Sparrow, a mi madre no le insultes, eh. Es una mujer, tiene derecho a seguir gozando la vida. ¡Pobre de mi madre! ¡Pobre de mi madre! ¡Pobre de mi madre! Tiene derecho a seguir… Tiene derecho a que no sea insultada. A seguir teniendo un hombretón en su cama. ¡Pumba, pumba! Mira, la almeja te lo está diciendo. Mira, a ver cómo es la almeja. ¡Pumba, pumba! Ahí, ahí, ahí. Bien dicho. Mi amigo la almeja se lo acaba de explicar muy gráficamente. Así, así, mira, mira. Así, pero luego así, eh. Luego así. Mira. Así y luego así. Y luego así. Y luego así. Y luego así. Así, la abro así. Así. Y suena así. Como pastel de cumpleaños. Y después suena… Y ya está. ¡Qué rico! Yo pude quitar tu voz. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Todos con la pinza así. Con la pinza así. Todos con la pinza así. Todos con la pinza así. ¿De qué vais ustedes? ¡Mi puta, puta! ¡Mi puta, puta! ¡Volvete serio! ¡Volvete serio! ¡Volvete serio! ¡Volvete serio! ¡Volvete que lo haga así! Como puedes comparar, no está mucho la minería. Estamos… Estamos experimentados en la minería, la verdad. Mucho, mucho más tarde… ¡Hostia! ¡Hala, verga! Lo que ha sacado este pavo, mira. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te ha costado? 180.000. ¿180.000? ¡Hostia! Sí, sí. ¿Y qué traficas con marihuana? ¿Con marihuana traficas? Por supuesto. 3.000. ¡Perfecto! Pues queda entretenido porque soy agente infiltrado. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Eh, beh, eh, eh! Amigo, baja esto. ¡Era una broma nomás! ¡Eso era una broma! Ah, vale, 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 vale. Mañana me saco carne especial para mí. ¡Ah, gente, gente! ¡Esto está hermado, gente! ¡Es este! ¡Exacto está hermado, está hermado, está hermado! ¡Me ha sacado la pipa! ¡Me ha sacado la pipa ese! ¡Eno, yo lo lo sé! ¡Me ha sacado la pipa! ¡Sí, sí, sí! ¡Que raste! ¡Qué raste! ¡Chivatos, tío! Eh, pero mira cómo va este camión, bro, mira cómo va este camión. ¿Qué lleva, gente, qué lleva? Lleva una censura H18, pero es legal si tiene la licencia. ¿Qué es legal llevar pipa? ¿Qué dices? Pero… Pero me ha apuntao. Me ha apuntao en el pecho con la pipa. Sí, es verdad. Tenemos testigos, agente. Tenemos como siete testigos aquí. Me ha apuntado con la pipa. ¡Denle un ticket por mentiroso, tío! Ya, tío, un ticket por feo, cabrón. Quítate la máscara, cerdo. ¡Vale, es usted un competente! ¡Un competente! ¡No te mereces tu puesto! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué flotos está pasando ya! Bueno, amigas, mañana vamos a comprar la Hammer… Es que estoy por comprar ese camión, eh. Me ha gustado, tío. ¿Cuánta capacidad tendrá de carga? Para llevar marihuana, ese camión tiene que ser la hostia. Hacemos el gran robo de la marihuana. Mañana, bro. Compramos el camión ese. Mañana, gran robo de marihuana, amigos. Mañana. Chicos, espero que os haya gustado un montonazo el videíto de hoy. Espero que os haya molado. Si os ha gustado y queréis más, dadle un superlike, favoritos. Suscribiros si no estáis. Y nada más que deciros, chicos. Un besito, hasta mañana y ¡adiós! ¡Adiós!